Y el trabajo del Ejecutivo para proteger el bolsillo de las familias salvadoreñas es amplio. En su gestión, el presidente Nayib Bukele ha implementado diferentes medidas de alivio económico para El Salvador. El Ejecutivo ha implementado una serie de medidas para aliviar el bolsillo de miles de familias. Entre estas se encuentra una prórroga a la ley para sancionar infracciones a la comercialización de productos derivados del petróleo. Con esto se evitan sanciones que perjudiquen a la población, garantizando que se les entregue la cantidad y calidad al precio correcto en cada compra de gasolina y gas licuado. Excelente, la verdad, que se esté controlando todas esas situaciones porque a veces abusan con los precios y a veces también con el producto o la cantidad de producto que entregan. La prórroga estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. No podemos seguir permitiendo que ningún empresario a discrecionalidad pueda estar alterando los precios de esta forma. Otra medida fue anunciada por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, ya que los precios de energía eléctrica se mantienen estables para el próximo trimestre que comprende del 15 de julio al 14 de octubre del presente año. Con esto, todas las distribuidoras de energía eléctrica están obligadas a trasladar este beneficio a los salvadoreños a través de su factura de consumo, respetando que la tarifa se mantiene sin variaciones. El 50% de las energías renovables de la matriz energética es del Estado y hoy podemos ver, como lo dice el presidente, que ser público no debe ser menos que lo privado. Todas estas acciones han sido encaminadas para proteger el bolsillo de miles de familias en el país. Adonay Flores, Noticiero El Salvador. Y con el objetivo de proteger el bolsillo de los salvadoreños y garantizar que no se den prácticas abusivas, la Defensoría del Consumidor mantiene los monitoreos de precios a nivel nacional. Además, sigue impulsando medidas contra la inflación y el acaparamiento de productos. La economía de los salvadoreños es una prioridad para el gobierno del presidente Nayib Bukele y una muestra de ello es la eliminación de los aranceles a los productos de la canasta básica ampliada, una medida aprobada recientemente por los diputados de la Asamblea Legislativa. Y es precisamente que instituciones como la Defensoría del Consumidor son las encargadas de monitorear el cumplimiento de esta normativa. Debo mencionar que luego de un mes ardo de trabajo hemos realizado más de 8 mil verificaciones. Tenemos en proceso alrededor de 150 investigaciones contra importadores, transportistas, y comercializadores y puntos de venta final en los cuales pudimos detectar incrementos abruptos de precio. La institución juega un papel importante en la erradicación de los abusos en los mercados de bienes y servicios. Por ello, desde el 2022 han sido sancionados más de 90 casos por obstaculizar las labores e incrementar los precios injustificadamente. Estos totalizan un poco más de 331 mil dólares en multas y es parte precisamente de una actuación de la Defensoría que al detectar el incremento injustificado de precio, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, ésta se puede activar el procedimiento sancionatorio con multas de hasta los 500 salarios mínimos. La institución sigue trabajando en beneficio de los salvadoreños, protegiendo la economía familiar del incremento injustificado de precios, de prácticas abusivas en el mercado y del acaparamiento de productos. Es por esto que llaman a realizar cualquier tipo de denuncia. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Y queremos recordarte ser parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024. El nuevo El Salvador cuenta contigo, Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Con estas imágenes hacemos una pausa. Ya volvemos con más. Y los grandes proyectos de infraestructura que el gobierno ha ejecutado en los últimos años ha beneficiado a miles de salvadoreños, agilizando sus tiempos de traslado y también fortaleciendo el turismo a nivel nacional. Además, se esperan obras de gran magnitud, como la ampliación de la carretera Los Chorros, que según las autoridades está avanzando rápidamente. Proyectos de gran magnitud, como la construcción de la carretera a Surf City, el periférico Claudia Lars, los pasos a desnivel en la autopista Acomalapa, en San Miguel y en el redondel Únicaes de Santa Ana, entre otros, no solo han reducido los tiempos de traslado de los salvadoreños, sino también han incrementado el turismo y el comercio en las zonas más visitadas del país. Un ejemplo de ello es el proyecto de Surf City, que beneficia a miles de turistas y residentes del Departamento de la Libertad. Está beneficiando a más de 30 mil conductores que transitan diariamente por ella y que su costo fue alrededor de los 61 millones de dólares. Otro de los proyectos de gran envergadura que han cambiado la vida de miles de salvadoreños de diferentes distritos es la construcción del periférico Claudia Lars, que se ejecutó con una inversión de 32 millones de dólares aproximadamente. Es una obra de más de 10 kilómetros de carretera, una carretera nueva que se construyó en el gobierno del presidente Nayib Bukele y que ha agilizado el tránsito. El futuro que se proyecta en materia de infraestructura sigue siendo prometedor, pues se espera la ampliación de la carretera a los chorros y la construcción de un viaducto, que según el titular de obras públicas, favorecerá el traslado de más de 70 mil conductores en promedio. Aproximadamente 372 millones para poder desarrollar el proyecto de la ampliación de la carretera y la construcción del viaducto. Además, esta obra también beneficiará a un estimado de 100 mil familias que viven en los alrededores de la carretera a los chorros y también permitirá que la circulación por la zona sea más segura y ágil. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Y en más información, para garantizar la protección de los consumidores durante este periodo vacacional, la Defensoría del Consumidor encabeza las inspecciones en comercios del campo de la feria Cibarland. En ese lugar se encuentra el periodista Eduardo Trujillo y nos cuenta todos los detalles. Buenas noches, Eduardo. Te vemos y te escuchamos. Adelante. Buenas noches, Fiorentina. Así es, desde Cibarland nos acompaña el presidente de la Defensoría del Consumidor, quien nos va a comentar cuáles son las acciones que se están realizando acá, justamente para proteger el bolsillo de los salvadoreños. Buenas noches, presidente. Buenas noches, un saludo a todos los amigos televidentes. Efectivamente, la Defensoría del Consumidor continúa con este importante despliegue de parte de los equipos de verificación y también de atención. En esta oportunidad nos encontramos justamente en Cibarland, un espacio que ha sido pues habilitado por la Alcaldía de San Salvador, precisamente para la celebración de las fiestas agostinas. Sabemos que este es un punto en el cual hay una importante afluencia de salvadoreños, sobre todo de capitalinos. Y en función de esto, la Defensoría del Consumidor este día ha activado un procedimiento de verificación a todos los negocios en el cual estamos precisamente trabajando para erradicar la venta de producto vencido. Igualmente, el que puede estar la información a la vista del consumidor. Entre ellos, pues, tanto el precio de la vista como también toda la información de promociones y ofertas, entre otras disposiciones que estamos verificando. Igualmente, me gustaría reportarle a la población de que en lo que va de la presente semana, en el marco de estas festividades, hemos realizado más de 200 verificaciones a nivel nacional, en el cual, pues, hemos detectado alrededor de un 10% de incumplimiento en algunos proveedores, en los cuales, pues, hemos activado los procedimientos sancionatorios que pueden derivar en multas de entre los 200 hasta los 500 salarios mínimos. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.